Escucha El imaginante Maldímano a ustedes Grabación especial para ustedes Para la baby del 115 Señoras y señores, la neni, la neni Ya no le puedes El imaginante Oye La del 115 Con mucho cariño Ay Bátenle el chapaco Bátenle el chapaco Y hoy no más que perrón Y hoy no más que perrón Ay Para la neni La neni Este corazón no entra nadie más Y esa neni, la neni Ya no es justo Claro que soy de voz Saludos La famosísima neni Ay Te veo en mis sueños hasta despertar Me duele la mente de tanto recordar Tu pieza neni del 115 No volverá Oye Oye Muy bien Escucha el sentimiento perrón Este sentimiento bonito para ustedes La neni, la neni Yo te quiero a ti El tiempo no avanza si no estás aquí La desesperación La desesperación te va a matar En mi universo existe la realidad La hermosísima neni Quiero vivir Quiero volver a ver tu boca sonreír Pero qué felicidad, qué felicidad Y olvidar Así me esperaré hasta que sea el final Y hasta el final Cumplián 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 Yo te quiero a ti El tiempo no avanza si no estás aquí Y la desesperación te va a pasar Si el universo existe la verdad Quiero vivir Quiero volver a ver tu boca sonreír Entiéndeme, no te quiero olvidar Aquí te esperaré hasta que sea el final Hasta el final Quiero volver a ver tu boca sonreír Quiero volver a ver tu boca sonreír Mi IP Si señas para ti Quiero volver a ver tu boca sonreír Quiero volver a ver tu boca sonreír Quiero volver a ver tu boca sonreír